Ya lo veo con su numerote de la cartilla de vacunación, y el del registro escolar, y el de la cartilla del servicio militar, y el del pasaporte, y el del seguro social, y el de la forex, y el de la licencia. Ya ve, lo hicieron llorar, y ya no es así. De ahora en adelante aparecerá un mismo número en todos los documentos. La CURP. Una sola clave para todo y para siempre. Clave única de registro de vacunación CURP. La clave de tu vida. Ya tienes la tuya. ¡Gracias!